¡Suscríbete al canal! ¡Ataque! ¡Dos atacos! ¡Dos atacos! ¡Unidades! ¡Unidades! ¡Bravos como el viento! ¡Unidades! ¡Bravos como el viento! Estos hombres están ganando la batalla. Si seguimos así, acabaremos con el enemigo. ¡Ballesta! ¡Ballesta! ¡Unidades! ¡Bravos como el viento! ¡Bravos como el viento! D肯оты quedan ganando el percentage. ¡Ballesta! ¡Ballesta! ¡ichte machen eliele! ¡Ballesta! ¡Ballesta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El general enemigo no es un hombre de verdad! ¡Huye de la batalla! ¡Se inclina de nuestro lado! ¡Si seguimos así, la victoria será nuestra! ¡El enemigo está muy perjudicado! ¡Ha perdido la mitad de sus hombres! ¡A la carga! ¡No! ¡Al ataque de prisa! ¡A la carga! 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 ¡A la carga de prisa! ¡El enemigo trae refuerzos! ¡Caballería pesada! ¡Los hombres han calculado al general enemigo! ¡Vigiladlo bien para que nos vea derrotar al resto de su ejército! ¡Infantería pesada! ¡Infantería pesada! ¡Infantería pesada! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Catamuntas! ¡Catamuntas! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡A la carga! ¡Al ataque! ¡De prisa! ¡Katamuntas! ¡Los hombres! ¡Pallestas! 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 ¡Adelante! ¡Ballestas! ¡Infantería pesada! ¡Infantería pesada! ¡Cort apuntas! ¡Avanzad! ¡Ballestas! ¡Infantería pesada! ¡Infantería pesada! ¡Infantería pesada! ¡No les marcha! ¡No les marcha! ¡No les marcha! ¡Cort apuntas! ¡Infantería pesada! . ¡En warning! ¡En viewing! ¡Much 4 enيل! ¡En marcha! ¡Vamos rápido! ¡Lrecto! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Infantería pesada! ¡Ballesta! ¡Infantería pesada! ¡Avanzar! ¡Vamos! 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 ¡Infantería pesada! ¡Infantería pesada! ¡Infantería pesada! ¡Catapulta! ¡Al ataque! ¡No pesaba! ¡No atacan! ¡Infantería pesada! ¡No pesaba! ¡No pesaba! ¡Mitales! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Avanzar! ¡Que nada! ¡Que nada! ¡Quién cargaron! ¡La acta de la acta! ¡Qué nada! ¡Que nada! ¡La acta, la acta! ¡Vamos! ¡A toda la acta! ¡Qué ataque! ¡La acta! ¡Se deteneraron! ¡La bullone, la cabrera! ¡La acta! La batalla parece inclinarse a nuestro favor. Así es como se obtiene la victoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué cobardes! ¡Cómo huyes! ¡Es hora de redoblar nuestro ataque! ¡A las cargas! ¡A las cargas! ¡A las cargas! ¡A las cargas! ¡Gracias! Por el Señor, nuestro enemigo ha sido totalmente aniquilado. Que todos recuerden este día, el día de nuestra más gloriosa victoria.